Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Soy Beatriz para todos aquellos que no me conozcáis y os he preparado un vídeo con algunas propuestas de looks para el día a día. Una vez más, comprendas que casi todas tenemos en el armario. Y en esta ocasión he mezclado diferentes texturas de tejidos. He puesto punto, he puesto semil piel, hay algodón... Vamos, que hay para todos los gustos. Y dicho esto, vamos a probarnos todos estos looks y con el vídeo. Y chicas, si os parece voy a comenzar con el vestido que llevo puesto. Este lo cogí en mango. Os lo saqué en el vídeo de las primeras compras del año. Y la verdad es que os tengo que decir que es un vestido súper cómodo. Es ya la tercera, la cuarta vez que me lo pongo. Lo estoy llevando muchísimo. Es comodísimo. Os pasaré el vídeo para que veáis cómo lo he combinado esta vez. Me he puesto una media negra y lo he combinado con una bota muy, muy planita. Es absolutamente plana, no tiene nada de cuña, con flecos. En el mismo tono que el vestido. Es tipo canalé. Y la verdad es que es muy, muy cómodo. Voy a continuar con una faldita de mango en pata de gallo. Esta la podéis encontrar porque es de esta temporada. Esta ya os digo es de mango y la voy a combinar con una blusa normal en blancos. Y le voy a poner una chaqueta también en pata de gallo. Este conjunto queda monísimo. Otra opción que me gusta muchísimo es un vestido negro normal y corriente. Concretamente este es de mango. Este el cuellecito es redondo y es sin manga. Lo que son las florecitas, estas se las coloqué yo. Pues en muchas ocasiones me gusta ponerle yo, darle un toque diferente a lo que es un clásico o un básico. Y en esta ocasión esas florecitas se las puse yo. Este lo he llevado muchísimo. Bueno, pues es un vestido básico, normal y corriente. Y este lo he combinado con la chaqueta larga de punto, que en realidad es de material reciclado, de plástico, de estos que hay ahora tantos materiales, de Primark. Pues con el vestido queda un conjunto, la verdad es que muy mono. Y una de las propuestas que creo que nunca nos va a fallar en cualquier época del año va a ser coger nuestro vaquero o nuestro pantalón favorito y ponerle un blazer. En esta ocasión yo he cogido esta. Esta es de otra temporada y esta es de caramelo y concretamente lleva aquí, como podéis comprobar, lo que son unas líneas muy, muy, muy finitas. En lo que es un azul, azul-gris, ahí está entre azul y grisáceo. Esta la puedo combinar con lo que es una camisa en blanco o también le podría poner una en los mismos tonos de azul que lleva la rayita y quedaría un conjunto también divino. Chicas, otra opción que os propongo para ir muy, muy cómodas sería con un legging. En este caso he cogido este de calcedonio, este en tono camel, este lo he combinado con una sudadera también del mismo tono y lo voy a poner con una camisa en blanco larguita. Quiero que salga lo que es la parte de la tela de la camisa por debajo de la sudadera y lo podemos poner o con deportivas o con una bota tipo Martins de estas que os enseñé, por ejemplo, en blanco y quedaría divino. Otra de las cosas que me gusta mucho para invierno, yo sé que hay mucha gente que no os gusta los cuyos altos, los cuyos vueltos porque os agobia. Bueno, pues a mí esta es una opción que me parece fenomenal. Los vestidos de punto de cuello alto. Este es de hace tiempo, este hace dos o tres temporadas que lo tengo. Este sí que tiene la manga un poquito subida y lo que es elástico del brazo llega hasta el codo. Es otra opción para ir muy, muy cómodas. Gracias. 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 Y bueno chicas, pues hasta aquí ha llegado el vídeo con las nuevas propuestas que os he hecho. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, muchísimas gracias por haberme visto. Un besazo muy fuerte para todas y nos vemos en el siguiente vídeo.